Él es una marca entre muchas otras marcas que no se diferencia porque no tiene posicionamiento. Nadie lo escoge, ya que no posee branding y es desconocido frente a los consumidores. Y está muy triste, pero hay un lugar donde su vida puede cambiar en 360. Somos Agencia Mustache y estamos aquí para entregarte campañas de pelos. Visita nuestro canal de YouTube y conoce el final de esta historia.